Hola, ¿cómo están? Les hablo Marcela desde aquí de MiGenteTV y hoy tenemos como invitado el señor Héctor Lebrón. Muy buenas noches, Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Yo y usted? Muy bien, aquí. Muy contento de tenerte aquí en el canal. Vamos a hacer una entrevista con el señor Héctor hoy y él nos va a decir un poquito acerca de ti. Dénos un poquito de ti, tu background personal, de dónde eres, de tu familia, cuál es tu profesión. Bueno, primero gracias por la invitación, que lo considero un honor para la invitación estar aquí, primero representando los temas que vamos a hablar y la oportunidad para darle clarificación a las cosas que nosotros estamos disponibles a discutir, que son los negocios de autos. Yo vine a este país cuando yo tenía como 7 años con mi mamá de Puerto Rico y mi papá, que venimos con muchos sueños, muchas oportunidades y logramos muchas metas. Mami hizo mucho sacrificio. Jefa de enfermera, se jubiló, vine aquí, fui a la universidad, estaba en el ejército, la fuerza aérea, que gracias a Dios llegué a una oportunidad trabajando en el Pentágono, en la Casa Blanca, a una edad de 20 años y me gradué de la universidad, estudié, siguiendo de los consejos a Mami, que es muy importante. Claro. Los estudios son muy importantes, que eso es algo que nadie nunca puede quitar y por eso aprendí muchas cosas y también la disciplina del ejército, logrando unos cambios como todos, nos encontramos con oportunidades y controlazos en la vida. Y los controlazos, pues, te enseñan lecciones por uno para ser nuevo. Fui graduado de la universidad, saliendo del ejército en el 84. Me encontré con el gobierno teniendo un hiring freeze, realizaron todos los trabajos y allá me dieron el trabajo. Y me encontré con una situación que no sabía qué hacer, mucha educación, bachilleratos, maestrías en mis estudios, y me encuentro sin la oportunidad de hacer el dinero. De repente pasa, ¿verdad? Eso le pasa a todos, pero eso te enseña muchas lecciones y pues me dieron una invitación para vender carros. Y lo miré como una oportunidad como mucho baja de lo que yo estaba estudiando. Pero lo que nunca pensé era algo bien bonito que tenía dentro de mí es de dialogar con la gente y ayudarlos más que todos teniendo una actitud de ventas que no lo sabía. Me metí en el negocio de autos, empecé a vender. Me metí en diferentes departamentos como financiamiento, como servicio. Y aprendí todos los departamentos. Me hice consultor, consulté en los negocios con compañías grandes, como Pat Ryan & Associates, como Enterprise Financial Group, BFB, y demostrarnos los programas financieros para los dealers. Y ahí, pues, llegamos hasta la fecha de hoy que salí de la última carrera mía. Llevo 31 años de negocio y me ofrecié una oportunidad aquí. En Houston. Recién te moviste a Houston, ¿verdad? Me comentabas el otro día que estabas yendo en otro estado. Y recién estás en Texas, en Houston. En Houston, sí. La oportunidad es como ahora como gerente general y de un dealer de Nissan. Y los dueños son hispanos, que es bonito, que estoy con mi gente. Y ayudando la comunidad, que es una tremenda oportunidad y un orgullo. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Qué bueno, pues, qué bueno que estás aquí con nosotros. Tú, originalmente, nacido en Puerto Rico, criado dónde? ¿En Puerto Rico también? Bueno, no. ¿En Nueva York? Sí, siete años. No, criado hasta los siete años, sí. Uno siempre visita. Pero yo me crié en un pueblito pequeñito que se llama Dumont, New Jersey. Ok, New Jersey. Y cruzamos el puentecito porque mami no quería, ella quería minimizar el peligro de estar en Nueva York porque obviamente viven en una ciudad, es difícil para criar a los muchachos. En ciudad grande. Sí. En tu ruedas. Pero la oportunidad que ocurrió fue que nos criamos un pueblito bien pequeño. Y la oportunidad para nosotros compartir y aprender, desarrollar las disciplinas sociales, la educación, concentrarnos en los deportes y ser muchachos. Qué bueno, qué bueno. ¿Tú tienes familia aquí? ¿Familia cercana aquí contigo? Bueno, aquí mis hijas ya son mayores. Tengo una que tiene 24 y ya está en el Navy. Y está en bootcamp actualmente. Está aprendiendo la disciplina de la vida, que es importante. Bueno, ahí más disciplina que hay no creo que la vas a encontrar en ningún lado, ¿verdad? Sí. Y entonces mi hija menor, que se llama Mónica, ella está en su último año y medio de la escuela de enfermería, siguiendo los pasos a mi mamá, que mami trabajó 48 años como enfermera. Wow. Y jubilada ya tranquila, disfrutando su vida. Ellos viven en Florida, en Los Cayos. Ellos están muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Nos gustó tenerte aquí otra vez. Queremos, mi intención personal de traerte al segmento Impactando 360 es que compartamos con la gente cómo has tenido la oportunidad tú de impactar, no solamente a nivel profesional, pero ahora a nivel personal. ¿Cómo se puede colaborar con la comunidad, con los hispanos, con cualquier gente que está alrededor tuyo y tú cómo puedes impactar esas vidas de algún modo u otro? Una de las cosas que tú me mencionabas cuando platicamos es que ya estás activamente participando en una iglesia, con algunos consejos que podemos ayudar a la comunidad, algunas cosas que podemos ayudar a la gente. Platíganos un poquito de cuáles son los proyectos que tienes en mano para contribuir, impactar, no solamente a nivel profesional, como ya lo estás haciendo con tu carrera, pero a nivel personal con otra gente. Bueno, una pregunta bien fuerte, pero bien bonita. Para mí, la carrera me ha ofrecido tantos beneficios de conocimiento. Es el tiempo ahora de compartir ese talento y conocimiento a las normalidades de aquí, de este país. No para generalizar, pero hay mucha gente en nuestra cultura, pero en otras, que básicamente no entienden la disciplina de crédito. Crédito es algo que es crítico aquí en este país, a lo contra de nuestra cultura, que el fiao es algo que se mira un poquito negativo. Sí, eso sí. Pero la palabra suena un poquito feo. Bueno, de hecho, es como dices tú, en los países de nosotros, la persona que tiene que ir a tocar una puerta, es decir, me fías, o me das el crédito, de repente hasta la comida, un kilo de huevo, un litro de leche y algo de carne y te lo pago el fin de semana. Eso es algo como que está mal visto, está como no tienes dinero, o tienes que andar pidiendo fiado, o tienes que andar pidiendo prestado, y eso no se usa mucho, no se toma muy impuestos a ver ese tipo de prácticas en nuestros países. Entonces, se mira un poco así como negativo. Exacto. Y también estamos acostumbrados a comprar un terreno, nuestro solar, edificar nuestras casas, un bloque a la vez. Sí. Pero aquí en este país eso no se funciona así. El sistema no, se encuentra con mucha dificultad hacer eso. Vamos a hablarlo así. No que es imposible. Pero viviendo en la ciudad es bien difícil. Entonces hay diferentes medios, y los medios son los que se confunden en la gente. Dicen, bueno, ¿cómo es esto de crédito? ¿Cómo funciona el crédito? Si yo he pagado todo un efectivo en mi vida, ¿por qué yo tengo que ir a un banco y me van a negar un crédito o pagar un interés tan alto? Claro. Y al principio uno se siente humillado y se siente como que clase de investigación, pero no. Lo que hay es tener el conocimiento del sistema. El sistema funciona lo siguiente. El crédito es algo que está básicamente con unas agencias a través del gobierno que se usa unos medios de medir el riesgo y el diferente criterio que uno ha utilizado, uno utiliza en ellos para medir el interés que te van a cobrar. ¿Qué sucede? Sencillamente se corre del 0 al 1000. Del 0 al 399 no es muy bueno. Del 400 a 499 todavía no es muy bueno. Del 500 al 599 pues se está mejorando la situación un poquito, pero todavía se encuentra con un poquito más de riego. Entonces te van a cobrar los intereses hasta el 18% o puedes correr menos de eso, pero no vas a estar mirando un 0 o un 1.9, un 4.9. Va a ser un poquito más alto. Y para la gente que hay en casa que no sabe, que no entiende eso de los números, cuando dices del 0 al 400, del 0, ¿a qué número te estoy refiriendo para que la gente, la gente que no está formalizando? Con esos buro de crédito, hay diferentes buro de crédito. El que se usa es TransUnion o Experian. O Equifax, creo que es el otro. Y el Equifax. El Equifax es un poquito más profundo. Eso te lleva más años de que uno vive aquí. Si ya lleva 15 o 20 años, pues eso te va a correr por muchos años. Eso es una historia. Pero lo más que vale es en ese punto cuando tú estás logrando crédito, que le pide a esa persona que te declare esa información para uno tener un conocimiento de apreciar. Segundo, las primeras compras que tú vas a hacer las compras-ventas van a ser un poquito más altas. Cumpliendo con esa responsabilidad, lo que va a suceder es que ya tú te has ganado la confianza del banco. Decir, ah, o sea, nos prestaron 8 mil dólares, pero estamos pidiendo 20 para esto. Pero nos cobraron 18%, ahora te vamos a cobrar quizás 7.9, 12.9, va a bajar. Claro. Va a bajar, que te busca la economía. Y mientras tú, se talan como dos o tres compras-ventas. Y llega un momento que ya tienes establecido trabajo, establecido en tu profesión. O en tu residencia. En tu residencia. Estás poniendo el dinero que corresponde enganche, down payment que te buscan. Entonces ya te atiendan los criterios un poquito más. Si se ve el riesgo o menos, entonces te van a cobrar menos intereses. Es prácticamente como una calificación de la escuela, ¿verdad? Exacto. O sea, que si sacaste un 5, o sacaste un 10, o sacaste un C, o una F, o sacaste un A, ¿verdad? Un A plus. E igualito. O te califican dependiendo como, como dices tú, ganó la confianza, pero también probé de alguna manera que el dinero que me confiaste en la mano, el dinero que, el préstamo que me confiaste lo pagué. Y lo pagué cuando tú me dijiste que lo pagara. Y lo pagué con las cantidades que me dijiste que lo pagué. Porque no es solamente pagar de regreso, es pagar a tiempo. A tiempo. A tiempo. Y si es un día o dos antes, perfecto. Mejor. Traten de no confiar en el banco, en lo electrónico, porque acuérdate, si está hecho en el 21, y el cheque llega al 23. Aunque lo pediste es el 21, esta tarde. Porque en el banco toma un par de días. Par de días para enviar eso. Hábiles, para que realmente aclare. Y hay otra gente que de repente se confunde, y ellos escriben su cheque de papel, ¿verdad? El cheque tradicional. Lo ponen en el correo y dice, bueno, lo pongo hoy que me toca el pago, lo pongo hoy que estoy adelantado porque mañana me toca el pago. Sí, pero el correo atarda unos cuantos días en llegar, más de repente llega a una oficina, la oficina tiene que distribuirlo a otra, de que llega y se pone en un escritorio. Cuando llega la secretaria, la persona que pone el pago, llega a abrir el pago, lo pone en el sistema. Eso puede tomar hasta días. Y en tu mente y en tu corazón tal vez dice, yo estoy pagando a tiempo, pero realmente no estás pagando a tiempo. No, eso debe llegar antes siempre para asegurarse que eso sí va a estar ahí a tiempo. Claro, para asegurarnos de que no va a haber ningún inconveniente, nada, que de repente se perdió el cheque en el correo, no llegó, o se quedó en el escritorio de la persona que estaba de vacaciones una semana. ¿Verdad? Ese tipo de circunstancias que uno no puede prevenir o no sabes de antemano. No te puedes confiar con esas cosas. Correcto. Pero así es como funciona, Kate, como decía, una calificación prácticamente si fueras a hacer un examen a la escuela y te califiquen. Siempre estamos en la escuela de la vida. Eso sí. Lo más importante de la gente cuando vienen a comprar algo es que primero nadie lo va a admitir, pero tienen miedo. Y se sienten incómodos porque es falta de conocimiento. En abrir la puerta y el corazón a explicarle las cosas claras. O entonces ellos se sienten con confianza y ustedes saben que la mejor forma de anunciarse es por la palabra de mucha gente. Claro. Tan buena como sea y tan mala como sea. Sí, el referido de gente a gente es lo mejor. Eso para mí es muy importante porque no es que alguien haga, es que nosotros tenemos ese deber al ser humano y al prójimo de ayudarnos. Porque a mí me han dado la bendición. Yo quiero ayudar para que ellos también puedan dar la bendición a sus hijos, a su familia y a su prójimo también. Y eso yo lo tengo en mi corazón. Puede ser un poquito nostálgico, puede ser un poquito filosófico, pero yo siento que ese es mi deber. Y me platicabas que tienes una invitación para ayudar gente por medio de una iglesia que está también en Baytown, ¿verdad? Sí, es una compañía. Explicar a la gente, entrenar a la gente, educarlos un poquito, como decías tú, en cuestiones que de repente no hacemos bien porque no sabemos otra mejor forma de hacer las cosas. Exacto. Y el vendedor que me invitó para eso es un vendedor que yo tengo que se llama Hugo y otro señor que se llama Ángel. Son mayores de edad de la comunidad y tienen una gente también que tienen sus emisoras pequeñas y hacen sus anuncios y cosas. Es más para empezar a tocar el corazón porque no han visto un comerciante en una prensa de automóviles que quiere llegar a ese punto. Claro. Obviamente tenemos que vender, tenemos una agencia, tenemos responsabilidades, tenemos nuestros compromisos, pero especialmente cuando actualmente el 52% de la población es latinoamericana y es tiempo que nosotros empecemos a servirlos. Bueno, es una pregunta bien importante entender. Vamos a hablar de unas cifras bien sencillas, vamos a usar por lo menos 20 mil dólares. Es un vehículo que el sticker price and manufacturer suggested retail price es un 20 mil dólares. Son dos cosas que entran en una compra-venta, tenemos que acordarnos de eso. Es el vehículo, que es el banco, que la compañía de seguridad seguros. Que los dos se quieren mucho durante el día, digo por la noche, pero por el día no se quieren tantos, porque por la noche ya están cobrando. Por el día están negociando. ¿Qué pasa? El vehículo sale por la carretera, ya lo compraste, a los 30 minutos viene un camión y tú lo esparracha como una hormiga. La compañía de seguros te va a decir, oh, ese vehículo depreció 30% en los primeros 12 meses. Sí, ya no vale 20. Ahora no vale 20. ¿Ahora vale qué? ¿13 mil dólares? Bueno, ahora vale 6 mil dólares menos, correcto. Entonces, tú estás hablando de 14 mil dólares lo que vale ese vehículo, pero tú pagaste 30. ¿Qué pasa? Por este hecho de conflicto, banco hacia compañía de seguro, crearon otra compañía que se llama GAP, Guaranteed Asset Protection, porque el consumidor tiene que estar protegido. No es culpa de que las seguranzas solamente quieren tener ciertas normas de qué es lo que vale un vehículo. Y el banco lo que quiere es su dinero. Claro. ¿Verdad? No es culpa de ellos. Ellos te prestaron el dinero, pero el cliente ahora está protegido y usted te cubre hasta 150% del valor del vehículo al momento. ¿Ok? Entonces, sí, 150% obviamente va a cubrir los 14 mil dólares que la compañía de seguro te puso y tú debes 20. Eso te lo va a cubrir y el cliente está protegido. Y eso está para el cliente. Por eso es algo que, eso es una norma en la industria. Entonces, acuérdate después del primer año, sigue rebajando. Puede ser, dependiendo del mercado, de 5 al 10% anual, más de 15 a 25 centavos por milla que uno anda a subir en su vehículo todos los años. Entonces, eso sigue depreciando. ¿Qué pasa? Algunos vehículos que tienen sus añitos y tienen menos millas, valen más? Porque hay clientes que no les gustan los vehículos con tantas millas. Y en Texas, bueno, en Texas, una camioneta vale mucho más aquí que en cualquier otro lado en los Estados Unidos. ¿De verdad? Sí. Aquí un vehículo, una camioneta aquí en Texas, vale mucho más que lo que vale en Nueva York. ¿Por qué? Bueno, he visto muchos pick-ups en Nueva York. La verdad que lo que... ¿Por la demanda, entonces? La demanda y la necesidad. Aquí hay mucho terreno, la gente que tiene sus fincas y también el gusto. El Tejano le gusta, el Tejano le gusta la camioneta. Hasta las señoras también. Sí. Ahora, en Los Ángeles tú no vas a ver pick-ups como tú los ves aquí en Texas. Tú vas a ver muchos carros pasajeros. Ok. Entonces, todo está regional, a través de los Estados Unidos, está dividido en cuatro partes. Por eso es que un vehículo vale diferente aquí, que vale acá, que vale aquí, que vale allá. Y es el mismo vehículo. Es el mismo vehículo. Vale distinto por la demanda. Sí. El público es lo que pide la demanda. Y van a pagar más por algo que lo que vale ciertas veces. Porque lo queremos, vamos a pagar más, ¿verdad? Porque vamos a pagarlo, porque somos así. Pero la depreciación es algo no estambuloso. Esos son normas que están establecidas. Lo que lo establecieron básicamente fue la compañía de seguros. Porque ellos, hay gente también que compran su vehículo y den un poquito más en el otro carro que están entregando por el valor del mercado. Y entonces ellos toman esa diferencia y lo ponen al préstamo nuevo. Entonces, lo que se llama un trading o algo. Otra palabra que usan es upside down. Esa palabra lo usan. Pero todo depende. Es porque los bancos tratan de evitar eso. ¿Cómo? Los bancos piden 10% de pronto, de enganche, down payment. Y que pagan los taxes. ¿Qué sucede? Algunas veces la bolsa está liviana. Pero tenemos la necesidad de comprar los vehículos. Porque ya tenemos uno en la casa, que es el de papá, la camioneta, para el trabajo. Mamá necesita un vehículo de pasajero. ¿Qué sucede? Ahora le vamos a comprar este vehículo, pero no tenemos tanto dinero. Vamos, no vamos a poner el down payment en el enganche, vamos a financiar los impuestos. Entonces, ya tú tiraste más a ese vehículo y le añadiste a eso la depreciación. Y algunas veces, cuando vienes a entregarlo a los dos o tres años, pues debes un poquito más. Interés es algo que tenemos que pagar. Hasta con el mejor crédito del mundo, uno no quiere utilizar su dinero en efectivo, en cash. ¿Por qué? Si nos acordamos de la pieza que estamos hablando antes, cuando el vehículo sale del lote, y si viene una camioneta y te los parrachas como una almiga, y tú pagaste 10 mil dólares, usamos el ejemplo de 20 mil dólares para ese vehículo, y pierdes 30%, entonces usted perdió 6 mil dólares de su bolsa. ¿Por qué usted no utiliza el sistema de crédito para que la aseguranza la cubre? El gaping change se cubre a la diferencia y tú protejas tu cash. Y el cash está en el banco, ¿no? El cash está en el banco, apreciando, no depreciando. Segundo, la interés es importante, porque eso determina el riesgo y las veces que usted ha financiado o no ha financiado un carro, y su promesa o su falta de cumplir o incumplir con ese compromiso. Entonces, son dos gastos distintos, y verdaderamente son tres. El primero es el vehículo, 20 mil dólares. Bueno, tomas 20 mil dólares, lo vas a financiar por cinco años, lo dividir por cinco años, es el vehículo. El interés se calcula, dile que te diga la persona qué es el riesgo. Bueno, va a ser el 7.9, señora, 4.9, o el 2.9, lo que sea. O el 20 y tantos, dependiendo si tu calificación de tu examen es un, no es que, un F o algo que... Yo no recomiendo que compre el carro de los lotes, hay necesidad, al comienzo, por la verdad, yo prefiero poner un dinero de pronto, de enganche, y pagar un alto interés con un banco para yo establecer mi crédito. O con una agencia que por lo menos reporte. O una agencia que reporte, y si reporten y son de honor y de carácter, pues entonces, ellos están dando tremendos servicios, esa gente están ayudando a la comunidad. Entonces, ese gasto de la interés, tienes un número, lo dividiré por el tiempo. Suma los dos, ese es tu pago. El único, otro gasto que debe ver, es el gap insurance, y una garantía extendida en el vehículo que te cubra todo el vehículo, menos mantenimiento, comprensivo, o no se te acaba la garantía del vehículo, o si no tienes tú, añades eso, es un costo adicional que te va a subir el pago. Aparte de eso, no hay ningún misterio. Pero lo que pasa es que no te lo explican así. Te lo ponen todo de repente, así como una bola, y tú tienes que saber que eso es así. Pero también a veces es culpa de nosotros los consumidores, porque llegamos y yo quiero el carro, y yo quiero el carro, y a mí me gusta que, y el vendedor está tratando de decirte, mira, el papel este dice, no, 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 tú nada más quieres firmar, y como niño chiquito, dame las llaves, dame las llaves, dame las llaves, ya me quiero ir, ya me quiero ir, ya me quiero ir. Y tienes niños corriendo, de repente no estás poniendo atención, el vendedor te leyó 40 formas, y de las 40 tal vez recuerdas dos. Y recuerdas que firmaste un montón de veces, pero no te acuerdas que firmaste en realidad. Porque estás tan emocionado de que te quieres ir de ahí e ir a enseñar a tus amigos, a tus familiares, el carro nuevo que compraste, que no estás poniendo atención. Entonces, de repente, yo he visto de los dos lados, de repente, sí pasa que el vendedor dice, bueno, pues igual para qué le explico si no me está poniendo atención. Fírmele aquí, fírmele aquí, fírmele aquí, fírmele aquí. No se tomaron el tiempo para explicar bien. Pero de repente es culpa de nosotros los consumidores, que yo me quiero ir y ya firma, firma, firma. Tengo hambre, me están hablando por teléfono, ya van a salir los niños de la escuela. La razón que sea, me quiero ir simplemente a enseñar mi carro nuevo. Y me quiero ir ya. ¿No te ha pasado que la gente está como carreriando? Sí, 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 ya me dijeron. Sí, 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 ya me dijeron. ¿Dónde están las llaves? Ya me quiero ir, ya pónganle la placa. Vámonos, vámonos, vámonos. Entonces, si uno va a hacer una transacción importante, te está hablando de miles de dólares. Yo pienso que te vengas con tiempo, que te vengas con comido, para que no te cale el hambre ahí porque va a ser un proceso un poquito largo. Y que te vengas con paciencia y con ganas de entender todo lo que te están diciendo porque es una inversión de dinero que vas a estar pagando. Y no es responsabilidad. Es una responsabilidad de uno tener ese conocimiento y sentirse bien. No es como si es una blusa que dice, una camisa, que dice, voy a comprar la camisa. Lo devuelves. Y si no me gustó, vengo de regreso. Ah, fíjese que no me quedó, no tuve tiempo de medírmela. Andaba deprisa, pero no me quedó, aquí está de regreso. Un carro, desafortunadamente, eso no se hace. No. Una vez que firmaste el contrato, es un compromiso y una responsabilidad que ya es tuya. Y eres un adulto y firmaste y aquí te dices, bueno, es un contrato y ahora cumple. Cumple, 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 ¿verdad? Eso es así. Esa es la ley de Texas. En Texas, tú firmas un contrato, bueno, sano y consciente, ese es tu compromiso. Ese es tu problema. Te dieron 40 hojas a firmar y leíste dos y las otras 38 las ignoraste. Y después vienes el día, la semana siguiente que estabas aburrido, de repente sacaste los 40 papeles a leerlos y dices, yo no sabía que me dijeron que iba a hacer esto. Sí. Too late. Es too late. Pero usted me hizo una pregunta a través del honor del vendedor también. Esas responsabilidades se conllevan en las dos personas. En las dos lados. Porque tú no vas a salir a un restaurante y te van a dar la cuenta para tú pagarla sin tú revisarla. Pero muchos no la revisamos. Hay que revisarla. Hay que revisarla porque te cobraron el postre que no estábamos en su puesto cobrarte. Porque uno tiene que tener ese sentido de responsabilidad de uno hacer las preguntas, tener un poquito de conocimiento y saber que deben funcionar y trabajar con una gente que tiene ese interés de la comunidad y de usted también. Claro. Pero lo más importante, esperamos que esta información haya sido bien importante para todo el mundo escuchar. Porque estas son cosas necesarias en hacer estos trámites que funcionen y uno tenga un sentido bueno. La ausencia de ese sentido es porque una persona no estaba clara en ello mismo. En uno de los dos lados. Exacto. El consumidor o el vendedor. Exacto. Uno de los dos no puso las cosas claritas, claritas. Una cosa que decías tú, porque estamos hablando mucho, mucho de carros nuevos. Pero hoy en día hay muchísima gente que desafortunadamente el crédito todavía no les da para ir a comprar un carro de cero millas directo a la fábrica. Y hay muchos dealers en Texas, en Houston. Hay cientos y cientos de dealers. Hay uno detrás de otro en cada calle. Hay que buscar a alguien que de repente por lo menos reporten el crédito. Eso es lo más importante. Bueno, cumplir compromiso, comprarlo bien y que reporten al buro de crédito su labor de cumplir con su compromiso. Y ahora no podemos exigir que nos reporten nada más lo bueno. Desafortunadamente con el crédito nos van a reportar lo mal y lo bueno. Entonces de repente viene un cliente y dice, pero es que yo pagué muy bien por dos años. Y dice, sí, pero el último año pagaste horrible y de repente al último tuvimos que ir a levantar el carro porque no terminaste pagando. Entonces, si hiciste una buena historia en dos años, desafortunadamente la echaste a perder en el último año o en el último mes o algo pasó y ya. Dijiste, ya no me gustó. Y hay gente que dice, bueno, yo pagué bien dos años, ya arreglé mi crédito, pero hoy en la mañana amanecí que ya no me gusta la troca roja. Ahora quiero una negra y como ya no quiero la roja, voy y la cambio o voy y la regreso al dealer. Digo, aquí está tu troca roja porque fíjate que vi la negra en el otro y ya me voy con el otro. Eso no funciona así con el crédito. No. El procedimiento en eso, uno llega a su troca y lo lleva a una agencia que tiene el vehículo que te está a gusto y lo entregas, llaman lo que es la diferencia de lo que debes, van a satisfacer el banco con eso. Entonces, eso, si debes más de lo que vale, eso depende, entonces usted puede buscarse otro. Tiene que terminar un compromiso para cumplir con otro. Me da mucho gusto que haya estado con nosotros, Héctor. Gracias. Espero que la gente en casa se haya beneficiado de tus consejos, de tus sugerencias, de la forma que nos estás diciendo, las clases que nos estás dando, los tips que nos estás dando. Espero que se hayan beneficiado mucho y que de repente quieran saber un poquito más. Bueno, me quedé un poco intrigada, no entendí muy bien. ¿Cómo te podemos contactar? ¿Tú tienes alguna página de web? ¿De repente alguna conferencia que estés planeando en el futuro? Bueno, a mí me gustaría cuando lleguemos a esa oportunidad de eso, yo compartir eso con usted. Pero siempre se pueden comunicar conmigo en Baytown Nissan. Baytown Nissan, estamos a 27 a 30 millas de aquí. Estamos haciendo muchos desarrollos en el dealer, expandiéndolos, haciendo lo más grande. El pueblo está creciendo a las millas. También tenemos otro dealer, también que es Central Houston Nissan. Tremendo, tremendo dealer, va a ser el Nissan dealer más grande del estado de Texas. Estamos haciendo unas remodelaciones ahí bastante grandes. Pero ustedes se pueden comunicar conmigo. Ahí estamos a su orden, a servirlo a ustedes en la comunidad de aquí. En Houston, en Baytown Nissan, Héctor Lebron, a sus órdenes. Estamos ahí, gracias. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado a un segmento más de Impactando 360. Estuvo con ustedes Marcela Rodríguez. Gracias.